Niño, les recomendamos que los escuchados no lo practiquen en sus hogares, no les va a salir. Ven, 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 venimos más rápido que el viento, rompiendo, rompiendo, todas las barrigas, todas las barrigas. Ella, cada vez que me piensa, comienza a ver conmigo, vamos con el barro. Venta, venta, pasa, que está abierto, sé que está loca de verme, no falta nada, todo perfecto. A ella le gusta esto, 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 échale saliva, se fue. Esto, 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 échale saliva, se fue. Estamos aquí, porque ustedes lo pidieron. Estamos trabajando por encima de sus expectativas. Aquí está, la auténtica demencia. Y se lo lleva a la boca y fallece, sienta la noche y ma la humo, aguanta el humo, humo, respira humo, humo, humo. Y se lo lleva a la boca y fallece, sienta la noche y ma la humo, aguanta el humo, humo, respira humo, humo. Como la última vez, que borramos cintas de su beso en viaje, en adrenalina está la noción perder. Ella es un problema y no se puede querer, pero tiene algo que envuelve también. Todos sabemos que esto no es pa' casarse, pero sé que conmigo quiere quedarse. Lo hacemos hasta tarde. Y es que nosotros siempre estamos pendientes y el primero que inventes, el otro está presente. La vez ha sido tanta y sigue vigente, porque a mí me encanta como un metrece. Entre nosotros no hay ley, nada específico, nada que nos obligue. No importa quién le tire, siempre a mí me elige. Regro mi mente como ella se la vive, siempre lo consigue. Y se lo lleva a la boca y pa' que sienta la noche y ma la humo, aguanta el humo, humo, respira humo, humo. Y se lo lleva a la boca y pa' que sienta la noche y ma la humo, aguanta el humo, humo, respira humo, humo. Eh, 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 eh En, en las mezclas DJ Jose Gregorio DJ Joanne Cómo me deja molestar En cuanto hiciste yo te quiero sensual Pa' que roce toda la noche, dale, vamos a perrear Que las cadenas no nos dejen de brillar Mala fama buena vida Andando los chavos En el carajo que ya no me caben los lambo La cuarenta diamantado Que tengo clon dejando en todos lados Como Pablo y Gustavo Tengo caleta con los billetes guardados Dice la barbilla que es sumamente pesado Que es mucho dinero, que como le hago Los dos sabemos que está mal Nos perderemos un ratito pa' fumar Escondidita, ya me ve No es lo oficial y no es lo décimo, bebé Los dos sabemos que está mal Nos perderemos un ratito pa' fumar Escondidita, ya me ve No es lo oficial y no es lo décimo, bebé Demencia Escuchen, aprendan y entiendan Que en esto no tenemos competencia Porque yo me voy a vivir Y yo soy su baby Y subo a la rampa Una con mi perfect En lo grande de la costumbre Que chingamos sin peces Y yo me voy a vivir Y yo soy su baby Y subo a la rampa Una con mi perfect El grande de la costumbre Rodillo como alca En mi nicho tú te enchás el café Paso el tren Chingamos la Mercedes-Benz Te chingo bien Me rola y prendo un filiplén Si pendecio For el que nació en Belén La prendan y lleva Chingando en el vuelto a ver Mami, por que yo le rompí el contrato a Lucifer Y me da pa' cuando ni yo mismo me caigo bien Pero en mi orilla cuando estoy perdido en Maravillel Me dice que ella ama a Emma pero odia no Ok, coño Omar Hernández Omar Hernández El dueño y mi manager El que se la en la gaga Mírame Fija la cara si no sientes lo mismo Que yo entenderé No cualquiera puede aguantar mi ritmo Por eso te va a perder No pensé que era de por vida Pero se pierde lo que no se cuida No me probó las fuertes ni el castillo Mi amor, ¿pa' qué le digo que no? Su adiós duele Pero huele Que mientras yo me enredo en otras pieles Ojalá que otro me la consuele Su adiós duele Pero huele Que mientras yo me enredo en otras pieles Ojalá que otro me la consuele No me voy a olvidar la llamada Cuando me hablaste para terminar conmigo Diciéndome que ya estabas cansada Peleándome por unos culos que ni sigo Pero al final te ganó la duda Cambiaste un cheque por la menuda Y si es así no busques mi ayuda Yo ya no soy el que te desnuda En la calle andas hablando más de mí Ya lo sé Pero no dice todas las cosas lindas que te di Ya lo sé Aquí no pasa nada, vaya con Dios Relajadita que hasta sobra soy yo Si me preguntas que si esto me dolió Mi amor, ¿pa' qué le digo que no? Su adiós duele Pero huele Que mientras yo me enredo en otras pieles Ojalá que otro me la consuele Su adiós duele Pero huele Que mientras yo me enredo en otras pieles Ojalá que otro me la consuele Bueno, un saludo para mi pana DJ 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 Johnny de Jesús El que no juega Ella está en mi amboridad No importa que se estere que tenemos historia Me pide que le cante que ella es mi fanatía Le quité los palentinos y no fue por casualidad Que nos dejamos llevar Tú como BCH El acerto de medallo y sus piquetes Sabes que es paura por eso no se compromete Ese culito ha subido de niveles Desde que la Z se lo mete Nos conocimos en Envigado y janguiamos en el cuero Máclamos la WI con el cuero Tu vestida vulgar y te esperábamos Por eso es que nos gustamos Nos conocimos en Envigado y janguiamos en el cuero Máclamos la WI con el cuero Tu vestida vulgar y te esperábamos Por eso es que nos gustamos Hace tiempo mi amor que no me dicen nada Y eso a mí me trae un poco mal Oh, yeah La última noche que nos vimos para mí fue especial Tú y yo tenemos algo pendiente Hicimos el amor en la subpresidencial Yo fui que te quito lo decente Esa noche nunca la voy a olvidar Chica buena, chica mala, no sé ni qué pensar Aunque pase el tiempo no te voy a superar Y sigo haciendo canciones motivando a la guiar Nos conocimos en Envigado y janguiamos en el cuero Máclamos la WI con el cuero Tu vestida vulgar y te esperábamos Por eso es que nos gustamos Nos conocimos en Envigado y janguiamos en el cuero Máclamos la WI con el cuero Tu vestida vulgar y te esperábamos Por eso es que nos gustamos Escucha, pues Acá el de amor que esto es pa' que pase muy rico Toda la canción no escondía se la dedico Su novio pago en el olvido con besito Porque ahora me como más rico, baby, ese culito Ay, qué rico rina cuando yo la veo sin ropa Cogerla besito se lo juro me provoca Con esa carita me la llevo para Europa Se lo juro que sí Y no dejo de pensarla Y de imaginarla conmigo Envigado y después palmas Quiero donde sea contigo Este, 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 este me está mezclando D.J. José Gregorio, el menor D.J. D.J. Joanes, el original De la, de la, de la, de la, de la Tres, Tres, Ocho Ok, nos vamos Quile, quile rito, tú mi modelito Yo soy tu Pablo, tú mi patico Mami, qué rico, tú me chingas bien rico Para no venirme 512 me medico Quile, quilerito, tú mi modelito Yo soy tu Pablo, tú mi patico Mami, qué rico, tú me chingas bien rico Pa' no venirme cinco veces me medico Te quito el panty y te pongo helado Te lo meto en el piso como de los coches, acerrado Y como la tiré de J.C.O. te lo dejo enterrado Me vengo sin irme pa' ningún lado Yo soy tu chapo, tu tatito es mi federal Tengo cara de que te doy tú, rumpi, que te va a echar Rendo como tengo bandanero y te empiezo a fumar Chingamos con vista al mar Su cuerpo es naturaleza, muerte y belleza Con delicadeza y a mi reina y su arteza no sale de mi cabeza Ingresa, el bicho mío y tú lo procesas En tu tatito prestadito como si estuvieras presa Te dan barrio con ciros de presa Siempre nos comemos, nunca encima de la mesa Yo soy tu Mario, tú la princesa Yo te rompo todo así, me han perdido las promesas Te trajo unos juguetes de sex shop de pincheri Hoy chingando hacemos la quinta parte de Toy Story Ese culo es Tommy, este bicho es Body Junto nos parecemos a J.Lo y a Ale Rodri Quile, quilerito, tú mi modelito Yo soy tu Pablo, tú mi patico Mami que rico, tú me chingas bien rico Pa' no venirme sin cojo se me medico Quile, quilerito, tú mi modelito Yo soy tu Pablo, tú mi patico Mami que rico, tú me chingas bien rico Pa' no venirme sin cojo se me medico Dando de qué hablar A los chismosos, envidiosos Demencia, sonido que se respeta Te quiero ver, eh, vamos a arreglarlo Si, tú Dime dónde, dime cuándo En tu agua, en mi cuarto Yo, a veces no sé por qué, claro, peleamos Si sabes que más termina chingando más ahorita No, sé si eso te cita No sé por qué peleamos Si sabes que más termina chingando más ahorita No, sé si eso te cita Hoy te quiero ver, eh, olvídate de toda esa mierda que nos dimos ayer, eh Tú vas a ser mía pa' siempre cuando el caráver lo vas a entender Chica, vamo' a aprender Después de mi party te lo quiero poner Hace un cabronadita, te pones bellaquita Yo soy un hijo de puta, yo te voy a comer Cielo, tú estás a dormir sola Por eso es que terminas conmigo Este bicho a tu toto lo controla Y te lo caliento siempre que le da frío Mami, contéstame al celular Yo sé que esta noche cuando te he hecho querer navegar Oh, a veces no sé por qué, claro, peleamos Si sabes que más termina chingando más ahorita No, sé si eso te cita No sé por qué peleamos Si sabes que más termina chingando más ahorita No, sé si eso te cita Me ven y no lo saco como el remix de toa Mis kilos son del color de tu trajeboda Ella tiene el culo como Gailo La va a muerte de toda la conda Ella se moja el verme huyendo en la onda Ella es mi quimio, su onda Se la pa' encima de mi marra por el cuello Como ronda, si tu bella y mel El que la bella quiera, te la explota Yo le quité las victorias Chingue tan duro estoy cansado Se siente como una derrota No es mismo y ahora Yo he puesto el show no en janero En el balcón de casa escuchando la ola Salimos vestidos iguales De negro yo soy tu basman Tu miga, tu vela Te la han botada como un tela Te la he hecho encima como mermela Ella es mi fanática Le gusta chingar Escuchando mi música No la pongo a mojar El amor es pa' los sabios No te deseo el mal, Karol y el radio Yo no soy mala, yo no comparto labios Saco el bate y te la saco Como Big Papi la saca del estadio Inseparables como Yochi y Mario, brrrr Baby A veces no sé por qué te lo peleamos Si sabes que vamos a terminar chingando más ahorita No, yo soy sotecita No sé por qué te lo peleamos Si sabes que vamos a terminar chingando más ahorita No, yo soy sotecita En todas partes Demencia La auténtica Soy un lobo esperando a que salga la luna Motivando a la yalpa los tiempos de aventura Tenerte cerca es ganar una fortuna Y cuando te tengas te daré all game La vi sentada, le puse sundada La tenefina se viste deprada Ella y las panas no pagan entradas Baby mala quiero un dance La noto en la nube, la cojo en bajada Si fueras modelo te doy la portada Ella encendía la luz apagada La veinte pa' la quiero un dance Y cuando llega ya va puesta la capa Está en oscura pero así es que la mata No se la quita la nota la delata Yo la echan baby y la perro por la culata Yeah, yeah Me tira señales de una a la capa Ella baila contacto exacto No es la carta Dale ahí, sigue ahí Es la cosa, vamos allá, ya te vi Te gustan las mujeres, tú eres B Adicta prohibí, ya le di Que sigo pa' que no se olvide de mí Si Parece tabro Pero ella leo Te adiatea pero cree en el perreo La vi sentada, le puse sundada La nena fina se viste deprada Ella y las panas no pagan entradas Baby mala quiero un gangster La noto en la nube, la cojo en bajada Si fuera modelo te doy la portada Ella encendía la luz apagada Baby mala quiero un gangster En los visuales DJ Joan Mix El original La personal Ya te borré de las redes Y no me llames borracha Pidiendo que yo me quede Ya no me miras igual No eres la mujer que conocí No veo el intento de arreglar Los razones de quedarme aquí Ya no me miras igual No eres la mujer que conocí No veo el intento de arreglar Los razones de quedarme aquí Se fracturó la relación Ahora tengo que mantenerme arrebatado Pa' no pensar en ti Yo realmente prendo un blon Yo prefiero estar muerto que estar contigo Parciaro con COVID-GG Si no hay otra opción me voy No veo que tú te amo Ahora estás arriba Yo fijé que tu bello está bajo Y mírate Como tú me has pisoteado La víctima llorando Porque me jodiste mentalmente Quiero perderla al tanto No déme cuenta Que siempre estuviste utilizándome La sentaba a mi hermano Pero sin yo saberlo Me tenía jangueando con tu ex Y en todo estaba mal Y tú estabas bien Cambiaste tanto y te sorprendes Porque cambié No dejarte y fallarte Fue lo que más fallé Con ti la puta te olvidé Eh Me agarré sin mirar atrás No me busqué para usted Mi vida te re Prima el ajuste Y olvidé lo de nosotros Ni pregunté Porque cada rastro Este amor oculte Y de atrás lo que no suma Me rehúsa que la gira Me destruya Me he cortado en la soca Estaba la duda Me muevo de este infierno Pa' que no me consuma Los problemas que tú das Se rolan y se fuman Ya no me miras Igual Pero es la mujer que conocí No es el intento de arreglarlo Razones de quedarme aquí Ya no me miras Igual Pero es la mujer que conocí No es el intento de arreglarlo Razones de quedarme aquí Me, 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 Mezclando 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 DJ DJ José Gregorio Supongo que yo iba a perderte La vida nunca tuvo suerte Que lo metí bien rico Yo sé que tú ribles en vez Te eres mi puta, bebe Sin ofenderte Pensé que eras de la muerte Lo de nosotros Pero resulta que no Sé que a ti tú no mientes Nunca estés muy grande ahora Tú sabes que no te comí por suerte Porque hay otras veces que te diste en mi casa Te metí fuerte Aunque sé que solo fue sexo por fama Turu 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 No es cuestión de suerte Porque varias veces Ya no me escribe, ya no me llama Tengo el cuello Rocky, ella es mi Rihanna Estoy contigo hasta la muerte Si tú vas mal, listo, eres mi marihuana Te mojas como el santo vanga de Venezuela No te olvido como Tupac en Coachella Mi venezolana, ella es mi jaca Con este el magazine de banana Brr, brr, cromar llena de cruz Ayer mi Rosalía se viste a Utecutú Tiene un piquete cabrón en el tumbao que hablaba sería cruz Hay una foto de Coscu que en el culo le hicieron brr, eh, eh Hacia la vida, a veces se gana, a veces se pierde Lo de nosotros, pero resulta que no Se trate y todo lo miente Aunque estés más grande ahora Tú sabes que no te comí por suerte Porque hay otras veces te viste en mi casa Te metí fuerte Aunque sé que solo fue sexo por fama Si yo tenemos ya mil aventuras El uno pa'l otro, pues nos une la locura Eleva por las alturas El manantial de tu cuerpo es dulzura Depende Solo avisa cuando quieras verme Yo te tengo ganas también Esta noche aquí no se duerme Demonia Este cuerpito es mío Y mío será para siempre Sé que te tengo caliente por dentro ya Cuando tú quieras ya estaré Si lo pides te devoraré Y así va Me hizo perder los controles Con regla en la igua puta pa' que de una se calore De una se descontrola se pone bella casola Guardándome este bicho, disparando mi pistola Flow paquera Me quiero enredarlo en tu arrechera Hasta que coja fuego la trinchera Me monta media burra a tu manera Cuando te tengo conmigo la mente se te apodera Solo los dos, nos mantenemos el secreto Nos ha llevado hasta aquí Quien he hechizado por tu cuerpo En el primer momento que fuego te di Solo los dos, nos mantenemos el secreto Que nos ha llevado hasta aquí Quien he hechizado por tu cuerpo En el primer momento que fuego te di De ti depende Solo avisa cuando quieras verme Yo te tengo ganas también Esta noche aquí no se duerme Demonia De ti depende Solo avisa cuando quieras verme Yo te tengo ganas también Esta noche aquí no se duerme Demonia Piel con piel Sin rapa conmigo la pasas bien Y que venga tu amiga que cabe en ciel El flow sigue reluciente Como los diamantes en la calciera Mami el aerodrama Que se prende el fuego en la cama Siempre camina fino mi sultana Dímelo serrana Soy tuyo y también soy de tu hermana Se acude la cintura gitana ¿Cuál es el plan? Lava de volcán Viento de huracán Deja la lencería en el stand Y pásame por encima de una vez Aumenta el deseo Hacia ti desde que te encontré De ti depende Solo avisa cuando quieras verme Yo te tengo ganas también Esta noche aquí no se duerme Demonia De ti depende Solo avisa cuando quieras verme Yo te tengo ganas también Esta noche aquí no se duerme Demonia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!